Ay, no, ahora está gastando la canción de te voy a romper en pedacitos Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo voy? Sí, chicos, vamos a ver mi abril de su poderoso amor El capítulo de fondo de año y toda la... ¡Bul! El día de hoy vamos a estar sin más ni menos con Flippy ¡Sí! Jugando el nuevo mod de Starving Artist Que de hecho se llama Retaken Sanity Que es como retomando nuestra sanidad mental Y al parecer hay cosas nuevas Retaken Sanity para social Ah, mira, esto después, ¿dónde quedó? Ahí se cayó Ahí se murió ¿Ok? ¿Y ahora dónde está? ¿Qué es eso? Es... Es... Acabemos con esto ¿Qué es eso? ¿Un lobo? ¿Es como su...? ¿El lado de ella que se odia a sí mismo? ¿Podría sentir? Ok Sí, es eso Ok ¿Pero? Ah, ya sabías eso Ok O sea, sí, es solo como los pensamientos oscuros y dañinos de ella O sea, es una batalla interna ahora 3, 2, 1, go Ah, qué tierno ¡Ah, qué tierno! Lo dice ella Lo dice la mismísima Rebeca ¡Wow! Me encanta Es muy tierno Y mira fijamente Rebeca De fondo ¿Qué? ¿Qué? Y sale Rebeca como esqueleto ¿Qué? Ok Esto sí es retomando la sanidad mental Uy, está como esqueleto No sé si lo alcanzan a ver Yo creo que sí Está como peleando por su sanidad mental Y la canción está muy buena ¡Wow! Y tiene ritmo Aunque sea Uy, el esqueleto de Rebeca ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Es mucho más No me digan que sea volver mucho más oscuro este mod De lo que ya era en sí Ay, Dios mío Y este mod ya de por sí ya era triste y oscuro Y ahora se pasó de oscuro y triste Uh Por lo menos no tiene mecánicas de botón insta-kill Creo No, creo que no Ay Pero no está fácil tampoco Hay que ponerle atención Uh, ¿qué pasó acá? Hay un zoom ¿Qué pasó? Hay un zoom ahí Algo raro va a pasar O probablemente no La canción está subiendo al ritmo La canción está subiendo al ritmo Atento gente, algo se viene Lo veo venir El Flippy lo ve venir ¡Sí! Ah, ok El ritmo sigue igual Pero debo olvidar que la canción tiene un muy buen ritmo Vamos Híjole Sí, tiene un bastante buen ritmo Me gusta lo que veo Pero tengo miedo ¡Sí! No sé a dónde va a escalar este mod Si se va a poner más feo O más lindo Pero el esqueleto De verdad el esqueleto me perturbe La forma que toma su sombra Y Rebeck está entrando a salir de ahí ¡Ay! ¡Ulysis! Y ese esqueleto toma ¡Oh, pero el efecto sonido de la bestia! ¡Se ve muy bien! ¡Se ve muy bien! Oh, terminó Oh, qué tierno Creo que esto es un concepto de amor propio Si tuviéramos que mirar de alguna manera Es una forma de amor propio Como los dañinos Hasta la próxima vez Está en un hospital ¡Hamburguesa de Garchelo! ¡No! Esto es horrible Si vieron el video ¿Por qué está todo en mi habitación? Estás en el hospital ¡Oh! ¡No! ¡No! Es sus panitas diciendo que Se trabajó mucho Ah, pana ¿Quién es Seb? ¿Es mitad demonio? Ok, a ver a qué le pasó a la trama Ok Tiene sentido Pero aún así Mira, se ve muy tierno La verdad que comiendo ¿Por qué esa? Mi boyfriend parece salido de Roblox Por alguna extraña razón Oh, Dios mío Estoy muy desculpa Ok Me comisionó Y todo lo que hice Era colapsar en frente de ti No, qué tierno No te preocupes Estamos acostumbrados a esto Por ahora ¿Por qué boyfriend habla así? Se destruye el universo ¿Por qué? ¿Por qué? Van a cantar ¡Qué tierno! Me encanta la voz de Rebeca Me encanta la voz de Rebeca Cantando O sea, como ese chuchu Van a go Y mirar a la hamburguesa Es Garchelo Porque está hecha Con la carne de Garchelo Vamos Espere, ¿yo quién soy? Ah, de ese lado Ok Tiene sentido No sé quién es Su panita de ahí Pero Todos se ven muy tiernos Comiendo burguesas ¿Qué tierno es este mod? ¿What the fuck? Esperaba algo oscuro Pero me terminé llevando Como Dulzura Es demasiado tierno Para mi propio bien ¡Sí! ¡Felicidad! Con los felicidades De cariño, amor Y Y dulcecitos Creo Pero mira Rebeca Que joven tan burriguesa Es mi pasión No Es que Me da demasiada felicidad Es muy tierna Rebeca Comiendo burguesa ¿What the fuck? Ah Necesito Un fondo de pantalla Mi nuevo fondo de pantalla De computador Va a ser ese Rebeca comiendo burguesa No Qué tierno No Va a ser el nuevo fondo De mi teléfono Promesa Promesa Es muy cute Tiene muy buen ritmo La canción ¿No? El monte ¿Verdad? Lo hicieron muy bien Es demasiado felicidad Para mi propio gusto O sea Está bien Este modo Está hecho Para ser feliz Y para hablar Un poco Del amor propio Y como tus panitas Te quieren Cuando estés En momentos difíciles Que buenos Que buenos Que buenos Cántale 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 a la vida Cántale como panita No puedo perder la vista De rabia Comiendo un burgués Son muy tierno Qué tierno Dale Cántale con todo Estoy demasiado hipnotizado Para lo tierno Que esta canción Esa es una guitarra De fondo 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 Está muy buena ¿Qué es eso? Me he dejado de llevar Por un bot ¿Uno se puede enamorar Por un bot? No sé ¿Será su padre Tu amigo Su pana De toda la vida? I don't know Ay, le fallé una No, fallé dos Porque soy tontito Nice Está muy buena La canción Están en el hospital Todos tiernos Qué felicidad más grande Quiero comer hamburguesa Garchelo Ahora tiene un episodio De la playa ¿Y por qué ahora Tiene manotas en la espalda? Esto no tiene sentido Pero miren Miren la animación Por el amor de Jesucristo Jesús Christ Oh Uh, Seb? ¿Tienes algún tipo de Fier Per Ah Some Nah Es una playa Para Demonios Tiene sentido Ok Ay, mira ¿Por qué tiene patas de cámara? Ah Llegó su panita ¿Pero a Rebecca Le gusta el boyfriend? ¿Cómo? ¿Tú estás aquí? ¿Por qué hay una mano enterrada Ayy, la playa? Suena como una Bossa Nova Tiene una sensación de Bossa Nova Esta canción Espera, esta canción no es Esta es la de Starbinarstis Esta es la de Starbinarstis I'm so sure Sí, 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 lo es Pero versión Bossa Nova Ya es la de Starbinarstis Pero está muy buena Es muy chill Versión Canción de Ascensor Oh, sí That's so nice Vamos Está muy buena Está muy buena Ay Nice Qué tierno Ah Fallé Por estar concentrado En las animaciones Pero de verdad Se las mandaron De verdad Hicieron demasiado bien esto Le quedó demasiado bien Al modo de Rebecca Oh, sí Se ve muy tierno Espera Me acabo de dar cuenta que Rebecca tiene los deditos puntitos Como anime Le gusta el boyfriend ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Qué tierno Como Bossa con la pelotita Y cómo se sostiene Con sus manitos Ay Turutu Sí Estaba muy buena El remix Estaba buenísimo El remix Y me encanta Que estén todos felices Por fin Ay Qué tierno Qué buenos detalles Bueno La mano sigue ahí En la playa Creo Ah Me distraje por un segundo Ay Que de verdad Estoy tratando de ver Los detalles del mapa A lo mejor si algo cambia Como uno nunca sabe Puede algo cambiar Está demasiado pendiente Del mapa Perdón Pero está bien La animación está muy buena No tengo por qué excusarme No, no, pero hay que salir a este mapa Pero de verdad les quedó muy bien Ok Y tiene animación Oh, este hombre está mamadísimo Oh, Dios mío ¿Son músicos? Hell yeah 3, 2, 1 Go Oye, ahora lo dejo rapidito ¿Y qué son todos esos de fondo? Ok Ok Esto sí es un desafío Estaba del otro lado Pero qué tierno es él Qué tierno es cuando mueres Esto es demasiado bizarro Es que pensé que iba a estar al otro lado No lo sé Lo siento Híjole Holy moly ¿Qué hace eso? Es como una guitarra Holy shit Esto va a estar rápido Esto va a estar rapidísimo Ok, falló una Pero por todo ti Ay Y este estilo de nuevo de Rebeca Con las manos quedó muy bien Si es un DJ Está muy genial el body ¿Qué personaje hay atrás? Creo que Muchos de los que están ahí Son animadores Muchos de los que están ahí Son animadores Estoy seguro Reconozco un par Un par Un más de un par Wow Qué buena base Muy buena base ¿Y por qué ese hombre Tiene una sonrisa tan poderosa? Mira, está el denunces atrás Y hay Hay puntos atrás Como en morse Eso es morse Lo que está de fondo Eso es morse Estoy seguro Que Hay un código morse Allá atrás Ojalá Por descifrarlo Pero Hay Es un código morse ¿Cierto? Ahora Tienen mi curiosidad Ok Tienen mi curiosidad Ok Oh Vamos Vamos Eso fue rapidito Eso fue rapidito Pero después de haber hecho lo de Finn ¿Qué pasó acá? No ¡Ay sí! ¡Qué hueca! ¿Por qué se está incinerando el perrito? ¡Jajaja! ¡Whebamá! Ok Oh sí El perrito se está quemando de fondo El perrito se está quemando de fondo Esto no tiene sentido Pobre perrito Oh yeah Me da mucha reza El perrito quemándose Porrito quemadito Oh ¡Ay! Cambiaron el código Sí Cambiaron el código Que está allá al fondo ¡Ay! Son otros modders Sí Son otros modders Y animadores También Creo ¡Híjole! Pero está muy bueno El mod Me quedó demasiado Ya Y se ve El L y de a la fecha Tienen como otro ritmo Se ven distintas No puedo dejar de entrarme Con el perrito quemado de fondo ¡Híjole! ¡Vamos! Y suena muy bien con el DJ Con Seth Seth se llama ¡Sí! Y ahí está el boyfriend La girlfriend Y los otros modders ¡Ay! Es como algo que podrías escuchar en un abisco Oh, todo tranquilo Todo bien Demasiado tierno Te van todos para la casa Mimir ¡Dude! ¡Eres increíble! ¡No! ¡Y tú no lo hiciste! ¡Ok! ¡Qué tierno! ¡Aww! ¡Es un final feliz! ¡No te creo! ¡Le hicieron un ending! ¡Esto es demasiado tierno! ¡Mírenla! ¿Sola? ¿Triste? Ok ¿Fragil? Ok ¿Su match perfecta? ¿Por qué tiene sus cuchillos de fondo? ¡I love seeing her empty eyes staring into nothing! ¡Ok! ¡Like she's disappointed by the world around her! ¡Medio creepy! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Esto está bien creepy! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Eso no puede ser ella! ¡Eso no puede ser ella! que podamos tener. Oh, Ben, estoy desculpado que me lloré en tan rápido. Dejando detrás de tan malo debe haber parecido como una escena de crimen. No te preocupes. En realidad, he secado un poco para ti después de escucharte que te fui al hospital. Gracias. Pero no tienes que. Es un trabajo de janitor para mantener la construcción prística y limpia, después de todo. ¿Son barras en frente de la ventana? ¿Son barras? ¿Nueve? Esta puede ser nuestra última oportunidad de poder conocer a los demás. ¡Hola! Vi la papelera de ti de ir a la habitación pronto. No podemos tener esto. No todavía. Ok. Espérate, podemos hablar esto, ¿verdad? Ok, eso está pasando. Es creepy, es muy creepy. No antes de te mostrar cuánto te amo. ¡No! Es como ama a la gente. ¿Por qué esto tiene jazz? Díganme, ¿por qué tiene que tener jazz si es literalmente un asesino? ¡Ahí estamos quemando el cuchillo! Ok. Tiene sentido. ¡Ay! ¿Y de qué se trata la canción? ¡Equiva el cuchillo! El juego. Espera. No me digan que nos van a hacer insta-kill si vayamos. Por favor. ¡Ay! ¡Ay! Y tenemos que ir cantando con él también. Esquivando el cuchillo. Aunque lo ocupa de la forma más inconvencionalmente mala posible. ¡Ay! No quiero que me pegue el cuchillito. Vamos. Se ve bastante miedito la escena de fondo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una vez. ¡Ahhh! ¡Una vez! ¡Sólo una vez! ¡Sólo una vez! ¡Sólo una vez! ¡Uh! Uuufo, peces en verdad. ¡Jijij! ¡Uy, sí! ¡Concentración! ¡Esta sí está rápida! ¡Esta canción sí está rápida! ¡Es demasiado malito! ¡Está loco! ¡Está loquito! ¡Alejate! ¡Él no es sano! ¡Él es el tóxico! Parece como si estuviera dando serotitos Se va a poner seinen de golpe, ¿cierto? Híjole Estoy nervioso Estoy legit nervioso ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pasó de nuevo! ¡Empezó de nuevo la índice! ¡Ay! ¡Oh, what the fuck! ¡Ok! Esto sí fue un desafío ¡Pedió un desafío y me vieron uno! ¡Oh! ¿Qué fue eso de arte? ¡Ay! ¡Vamos! Pero se pudo pasar ¡Ay! Dañaron a Rebeca ¡Me hicieron un cortecito! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡3, 2, 1, go! Ok, no, 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 creo que ahora se viene lo violento Ahora se viene lo realmente violento ¿Por qué su manito tiene sangre? O sea, tiene... ...picturas ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora está cantando la canción de Te voy a romper en pedacitos ¿Qué es esta canción? Ok Es una conversación canción de No me hagas baño ¡Usted está bien! Cuando estoy terminado con tu cuerpo ¡No nunca se encontrarán! ¡Ay, no! ¡Ay! Oh, no, esto ya está creepy. ¿Qué? Ok. Esta canción habla de cómo él quiere hacer pedacitos a ella y las va a dejar en una bolsita y después nadie se va a enterar de dónde quedó el cuerno. Oh, de lo mucho que le va a dar abrazos. Ay, no lo sé. Una hoja tranquila. Está muy creepy. Se la va a comer. Holy shit. No esperaba esto. Inmediatamente. Eso está muy creepy. Ok. No. Eso está. Demasiado creepy. Holy. Dijo que la va a hacer pedacito como la clase de química. Ay. No. La va a disecar como la clase de química. Es un caníbal. Ay. Ay. ¿Pero por qué no sacan los brazos ahora? Pero fuera de todo el coro está bien. Me gusta el coro. Está bueno. Suena bien. ¿Y qué pasa Rebecca? ¿Para sacar los brazos? Recuerda que tiene brazos demonios así que la puede lanzar volando como 16 metros de altura. ¿Sí? ¿O no? Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo como mira ven. Me da mucho miedo. Está un poquito bien creepy. Un poquito muy creepy. No, 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 no. No quiero saber cómo termina. Quiero saber cómo termina esto, por favor. Es que nací. Oh, aquí hay animación, nací. Oh, oh. Oh, oh. Eh, los brazos. Siii. Constancia poética. Holy jeez. I just got my life back. I'm not giving it up that easy. Nah, está bien. Lo lanzó a volando. Se escapó. Escapó. Esas patitas dicen que se escapó. Pero eso es mucho chocolate. Otro final. ¿Desbloqueamos un final secreto? El mismo final. Es el mismo final. ¿Pasa algo distinto? ¿Qué? Ah, sí pasa algo distinto. ¿Y quién es ese? Ah, es Axel. No sé quién es Axel. No sé quién es Axel. Pero desbloqueamos un final secreto. True ending. Nice. ¿Qué? Estoy demasiado feliz con lo que lograron hacer aquí. Les recuerdo que está aquí el antiguo mod de Rebeca. Que está bastante bueno. La primera vez que son los mods más tristes de Friday Night Funkin. Pero antes de que se vayan. Quiero que veamos las animaciones de muerte de cada canción. Demás que tienen que ser buenísimas. Bueno, ahí se va. Muriendo. Ok. Oh, sí. Se pone rosadita. ¿Y? Oh, good. Still enough time to catch my favorite cooking show. Holy moly. Se nos muere gatito. Ay, dice miau. Ay, dice miau.